Hoy en Diseñando Líderes quiero que platiquemos de la palabra agradecer. Es una de las palabras que tiene un nivel de vibración bien, bien elevado y que es cortita, sencillita, pero que tiene un poder extraordinario. ¿Cuántas veces al día agradeces las cosas que sí te están saliendo bien? ¿Cuántas veces al día agradeces por todo lo que ya tienes? Al ser el último mes del año, al estar haciendo el recuento de todos los logros que hemos tenido, de todos los altibajos que hemos podido vivir, creo que es un muy buen momento para agradecer todas esas circunstancias por las cuales hemos pasado. Agradece, agradecete a ti y agradecele a todas las personas que han estado en tu camino, a tu equipo de trabajo fundamental, a tu familia, a tus hijos, a tu pareja. Agradece, agradece, agradece. Cuando uno empieza a tomar el hábito del agradecimiento, te cargas una energía bien linda y bien positiva. Te invito a que todas las mañanas te despiertes y agradezcas. Te invito a que todas las noches al terminar tu día, hagas el recuento de todo lo que pasó y des las gracias. Hazlo por una temporada y después me platicas cómo te estás sintiendo. Con cariño, tu coach. Te invito a que todas las mañanas te despiertes y agradecidas. ¡Gracias! 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 Gracias.